Como ven, tuve una experiencia muy mala, estuve, bueno, corrí en la garra de enero, entonces, créanme que no quiero volver a estar en esa situación, así que, otra cosa, no quiero ir al seco, o seco, no sé cómo se llama, así que, pues, mi voto es para una chica que está muy linda, pero, la verdad, no creo que, yo quiero una potraca, así, la verdad, está muy potranquita, valga la redundancia, mi voto es para, baby kind, baby kind, no quiero volver a sentir ese negro, trate bien, ya lo viste, ya lo sintió una vez, ya lo sintió, Ok, entonces, esto se pone así, dos en contra de baby kind y uno en contra de la sugar man, ok, vamos a ver que dice el enfermero, Primero que nada, quiero decir, que me la he pasado muy bien ahora, a pesar de que era nada incómodo, que estuve con el panchero, todavía no lo supera, todavía no lo supera, No pasa nada, si hay hermosas sociales, pero si hay un beso, si hay maripolón, así es, todas las chicas están muy hermosas, pero hay una especial que no llena mis expectativas, Y el dinero nos ha restado en esta vida, Fue un voto para Sugar Mami, Sugar Mami, Ok, Eso quiere decir, Sugar Mami, que no importa los regalos que le pueda dar, los lujos que le pueda dar, Y él la elimina, Ok, Seguimos con el millonario, el que tira el dinero hasta por los colores, ¿Por qué la eliminaría y a quién millonario? ¿No? No, 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 no. Ah, no, no. Eh, primero que nada, le agradezco al Señor, por Dios no lo mire, en el compañero, Yo no lo voy a estar, Claro, claro. Y, y a ustedes también, por hacerme, no, 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 no. Aquí, va a parecer que tengo muchos pies, estos, muchos, muchos... Muchos money, mucho money, Pero usted es como una compañera de ahí, la compañera. Ah, entonces lo que interesa, por eso es que yo hace el, en la vaquía... Anda buscando el amor. Tristeza Mucha tristeza Tener que hacer esto Tener que hacer esto Pero mi voto Que se vaya a hacer eso Para no ser bien Su arma Su arma Ok Esto se pone Dos Dos A tres Tres para Mami Y dos para Baby Kami Ok Siguiente En votar El policía Ha sido una noche muy bonita Y lamentablemente Eso se debe ser así Y está Y mi voto es porque Siento que le gustó Competitividad Y todo Entonces mi voto es para La resia La resia Le faltó Competitividad Le faltó Echarle ganas Dice el policía Por lo tanto Su voto Es para la resia La resia Ha estado a punto De ser eliminada Bueno La lleva uno Pero por el momento La puede empatar Todavía A Baby Kandi Y Tres puntos Para La sugar Esto se está poniendo Muy apretado Turno Del bomberito Veamos Bomberito Usted Por qué Y a quién Primero que nada Buenas noches Este Es un gran privilegio Estar aquí Con ustedes Ver Tanta dama Hermosa Pues Que les puedo decir Son un fuego Y yo quisiera Apagarlas a todas He dejado quemadas Como diez casas Seis boques Ahorita Por venirme para acá Pero ha valido la pena Porque a estas muchachas Le dejaron un fuego En mi corazón Que no se va a apagar Como aquí Pero Como dicen Los compañeros Hay que Se agarrar una Y pues Mi voto A quien yo No le quise Apagar el fuego Creo que Ya está Comadito Para su Hermano Ok Esto se pone Cuatro A dos A uno Cuatro Dos Y uno Y Esto Continúa Con El Salva Vidas Veamos Salva Vidas Muy buenas noches Hemos pasado Muy bonito Muy bello Con todas Esas chicas Hermosas Dejenme decirle Que a todos Les llevo Tengo corazón Yo las quiero Necesito que vayan Ayer En la calle En la calle Paso cuidando Si usted se intenta Navar Yo las salve No importa En que Mar Estén Vidas Yo las salvo Y llegó el momento Pero hay una Que no salvaría Hay una Que no pudiera Salvar Y yo Hace rato Hace rato Disculpenme Bueno Sentí Todavía Hace un Bueno Y sentí Que Hubo conexión Sentí Eso Que Un corte Ok Con lo que No había Química Había Química ¿Quién será? Mi voto Es Para Baby Candy Baby Candy Ok Esto se pone Cuatro Para Sugar Mommy Tres Para Baby Candy Y uno Para La La Y esto Continúa Con El Soldado Bueno Mi voto Es ¿Por qué? Ay Ya sabemos Por qué Ok Baby Candy Que raro Dice Baby Candy Yo creo Que le urieron Esa cachetada Baby Candy Ok Entonces Esto se pone Cuatro Para Baby Candy Cuatro Para Sugar Mommy Y una Para Recia Esto todavía Se puede Empatar Si Estos Tres Chicos Eligen A la Recia Se pondría Cuatro Cuatro Y cuatro Pero no se Preocupe Se puede Dar Y de ahí Vemos Cómo Desempatar Bueno Hemos llegado A este momento De la competencia Yo creo que Es bastante Difícil Porque Todas son bonitas Todas son preciosas Todas son bellas Pero Lamentablemente Pues El mundo Que pasar Este proceso Lo tiene Me dedico A salvar Personas Pero en este caso No va a poder Con una No voy a poder Separar Y Posiblemente Sea otra Se te dé otra Oportunidad En la próxima edición No es ahora Baby Candy Baby Candy Ok Tal vez en tres años Pasa la prueba Baby Candy Ok Vamos a ver Nos encontramos Cinco para Baby Candy Cuatro para La Sugar Manny Y uno para la Rencia Vamos a ver Ingeniero Mecánico En mi caso Hay maquinaria Vehículos Que no se pueden salvar Y en esta oportunidad Pues He visto a esta persona Si no puedo salvar Por ella Ya es una chatarra Primero Primero Porque No No me gustan Las chaparritas Porque Son muy malías Y son bien enojadas Y violentas Esa es duro Entonces Las chiquitillas Porque no mucho Conmigo Así que Yo elijo A Perla Negra Perla Negra Ok Esto se pone Cuatro Para Sugar Manny Uno para La Perla Negra Uno para Rencia Y cinco Para Baby Candy Ok Vamos Con el último Voto Primeramente Quiero felicitar A todas las chicas También quiero felicitar A Recia Porque tuvo la intención De participar Pero Hay cosas que se toman Por seguridad Felicitar a Perla A todas las chicas Y pues Yo no quisiera hacer esto Pero así es el juego Pero mi voto va para Baby Candy Baby Candy Lamentablemente Lamentablemente Los hombres Han decidido Y Por la cantidad De votos Acumuladas La primera En Dejar Este juego Este Reality show Es Nada más Y nada menos Que Baby Candy Así que la despedimos Con un fuerte aplauso Y decimos Tu 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 Ok Y despedida La Baby Candy Lamentablemente No le gustó a los caballeros su participación aparte que no quieren ir a parar a Mariona, dicen, ok ok, y esta que no es por la edad, sino que está bueno, sí, por la edad, aquella por chiquita y esta por vieja ok, resulta de que también los hombres se empecinaron con la sugar ¡Gracias!